Aquí estamos grabando, aquí estamos grabando para que vean por qué hoy los campesinos queremos ir a la vía pública. Miren la forma infrahumana, cómo cruzan los carros en el planchón, bajo todo riesgo. Por eso hoy estamos pidiendo que el gobierno nacional cumpla con los acuerdos que hay en el pie de petición. Por lo tanto estamos pidiendo el puente de aquí de Brisa, miren la forma como la gente cruza en ese planchón. Así que por favor le pedimos muy encarecidamente a todos los entes de control, la defensoría del pueblo, para que miren todo esto. Para que miren todo esto, cómo es la forma de cruza aquí en este río. Y por eso hoy estamos aquí haciendo estas grabaciones para mandarlas cuando toque mandarlas. Para que el gobierno vea que no es que los campesinos queremos, sino que estamos viendo que no quieren hacernos el puente, sabiendo que es una vía que va a beneficiar a miles y miles de personas de todas estas comunidades y municipios. Por favor, aquí estamos haciendo todas estas grabaciones para que vean cómo y de qué manera está el puente. Realmente queremos nosotros hoy salir a la vía para que se nos haga el puente, para que el gobierno cumpla con eso. Ya se han gastado una cantidad de plata y ni siquiera se acuerdan que los campesinos somos los dueños de este territorio. No se acuerdan que necesitamos un puente que es para que todos nos beneficiemos y nuestros productos salgan de la mejor manera a donde tienen que salir. Ahí se montó la turbo en el planchón y muchas veces se han ido carros abajo y nadie dice nada. Entonces, señor gobierno, Defensoría del Pueblo y todos los que nos escuchen, por eso lo estamos haciendo. Y mañana con Dios por delante, muy a las 8 de la mañana estamos en la vía. Si el martes no cumplen con lo acordado, cerramos la vía.